¿Acaso no eres el hombre de la casa cuando yo tengo que ausentarme por mi deber? Pero no tengo un arma. Si me prometes que te quedaras en casa, te daré un arma. Lo prometo, pero si tú también lo prometes. Lo prometo. Ahora ve con tu madre. ¿Acaso no eres el hombre de la casa? ¿Acaso no eres el hombre de la casa? Lo siento mucho, coronel, pero tendré que informar de esto a los superiores. Si no reconsidera sus órdenes, tendrá un pelotón de cadáveres. ¿Conoce los cargos por insubordinación, mayor? ¿Los conoce? Mayor Tefic, dígaselos. Iría a la corte marcial, coronel. Bien, ya sabe lo que tiene que hacer. Arreste a este hombre. Cumpla su deber. Ahora. Tefic. Jevde, tranquilo. La verdad saldrá a la luz. Yo te serviré de testigo. Lo que hace es incorrecto, mi coronel. El enemigo está muy cerca de la ciudad y acabaremos pagando esto con nuestra sangre. ¿Qué está pasando, Tefic? No lo sé, Jevdet. Creo que el general está angustiado, pero le agradas. Se arrepentirá de esto. Ve al cuerpo de comandantes y dile de esto al general Razit. Haré todo lo que pueda. Tefic. Tefic. Si Salónica cae, quiero que cuides a mi familia. Lo haré como si fuera la mía. Pero no seas pesimista. Hoy mismo saldrás libre. Niñas, terminen y despejen la mesa cuanto antes. Apúrense. Rápido. Mamá Hacibia, no les cuentes. Será lo mejor, sí. Yo iré a revisar el baúl. Voy contigo, Azize. No. No le hemos actuado. Vamos. next equipo. Vamos. ¡Ay! Pensé que estarían en su baúl, qué extraño. No, todos los papeles y documentos se los di ayer. No, todos los papeles. ¿Qué cree que está haciendo, oficial? Mayor, solo estoy cumpliendo órdenes. Espero me disculpe. No, todos los papeles. No, todos los papeles de Preven. Tu abuelo fue uno de los mártires de Crimea, se llamaba Usman. Y su padre fue... ¿Quieres que continúe? Te conozco muy bien, Jevdet. Lo suficiente para entender por qué estas personas están intentando matarte, hijo. ¿Por qué quieren matarme? Son traidores. ¿Traidores? Están vendiendo salónica, Mayor. Le están vendiendo salónica a los griegos. Eso no puede ser. Me temo que sí. Pero esto aún no termina. Todavía tenemos patria. Ve a las ruinas de Seljuk. Solo. No confíes en nadie. Mayor, si algún día alguien te dice que ha llegado el momento de actuar con honor, debes saber que esa orden es mía. Está bien, gracias. Nos volveremos a ver, Mayor. Mayor. Mayor.